Hola, muy buenas noches. Iniciamos nuestro encuentro para el Club Cine, Música y Letra. Bueno, hoy vamos a terminar la lectura del libro El Alquimista de Pablo Coelho. Así que vamos a dar una espera mientras se van conectando. Vamos a ir dando esa esperita mientras se van conectando. Ya hoy estamos finalizando el libro de El Alquimista. Bueno, mientras... Hola, ¿cómo estás Miguel y Adri? Nuestros queridos amigos de The Cool, bienvenidos. Bueno, mientras tanto les voy a ir compartiendo que... Mientras se van uniendo más personas al en vivo, les voy compartiendo que en la mañana de hoy estuve participando en el encuentro holístico y ya quedaron allí grabadas las sesiones de hoy, las charlas. Mañana continúan otras compañeras presentando también sus temas muy interesantes. Van a estar hablando del desarrollo de la imagen como un propósito dentro del desarrollo personal. También nos van a compartir sobre la terapia transgeneracional. Y bueno, nos van a hablar de la abundancia y el trabajo en relación, perdón, con el dinero a través de Finanzas Felices. Así que, bueno, mañana también van a estar muy interesantes las charlas. Y para quienes no hayan visto las charlas o algo, pues pueden entrar a la página web... Perdón, a la página de Facebook. Ahí en Encuentro Holístico Virtual, ahí van a quedar grabadas. Así que, bueno, hola Mariela, muy buenas noches y muchas gracias por esta mañana también haberme acompañado en la presentación de mi charla, que fue la primera del encuentro. Espero que les haya gustado mucho. A quienes la estuvieron viendo y bueno, quienes la quieran ver en diferido, bueno, allí lo van a encontrar. También les voy compartiendo que vamos a tener... Mire, ya lancé el día de hoy. Hola Nuri, ¿cómo estás? Bueno, ya el día de hoy fue lanzado el curso Armonizando tu Esencia a través de primero un evento gratuito que vamos a tener relacionado con el camino al autoconocimiento. Este evento gratuito, ustedes van a poderse registrar, van a conocer unas generalidades del Enneagrama y van a ver también, pues, de qué se va a componer el curso Armonizando tu Esencia en el nivel 1. Quiero irles adelantando que ese curso va a tener tres componentes. Uno, el trabajo del Enneagrama, desde el diagnóstico, desde la parte que iniciamos en el camino, desde el inicio del proceso de desarrollo de la conciencia, el reconocernos cuál es nuestra esencia, saber cómo están los demás atributos, conocer cuál es nuestra herida primaria y, por supuesto, los primeros hitos relacionados con descubrir cuál es el propósito que tenemos para nuestra vida. Así que, todo esto va a ser maravilloso. Y bueno, vamos a tener muchísimo más en este proceso de avance relacionado con el Enneagrama. Pero adicional, va a haber algunos ejercicios de Mindfulness con el propósito de que vayamos integrando el conocimiento que se va adquiriendo a través del Enneagrama. O sea, todo ese proceso que vamos haciendo, la idea es irlo integrando porque no se trata de algo teórico, sino de algo práctico, de algo que vamos a ir aprendiendo cómo, pues, digamos, esta sabiduría, pero también cómo la vamos a ir aplicando en el día a día y de modo que al finalizar el curso, pues, las personas puedan ya tener integrado mucho de esta información y les sirva de ahí para adelante para su vida. También vamos a tener meditaciones y algunos ejercicios, también con ese mismo propósito de ir integrando esta información y de que podamos seguir trabajando en este proceso. Yo les puedo garantizar que quien realice el curso de Armonizando tu Esencia va a pasar de un nivel a otro. Cada quien avanza en un nivel diferente, pero lo que estoy segura es que no vamos a quedar en el mismo sitio y van a obtener herramientas que les van a servir para el resto de la vida. Algunas personas me decían, bueno, ¿y qué pasa si hago el nivel 1 y después hay otro nivel? No pasa nada porque igual sencillamente vas a entrar, vas a estar en un nivel, vas a estar de un nivel 0 a un nivel 1. Hay algo que vas a lograr. Si después no puedes hacer el siguiente nivel, pues, no hay ningún inconveniente, pero seguramente quienes sigan en el proceso, pues, van a ir siguiendo, creciendo en ese proceso evolutivo. Así que sé que va a estar maravilloso este curso. Ha sido trabajado con todo el corazón. Y, bueno, quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen en ese proceso. Así que, bienvenidos siempre. Y, bueno, para que vayan conociendo y sin ningún compromiso, se pueden inscribir ya en la página web, www.armonizatuesencia.com.co Y ahí van a encontrar el enlace para inscribirse en el curso gratuito. Y saber si esto es para ustedes o no lo es. Así que, sin ningún compromiso, lo pueden hacer. Bueno, bienvenidos. Aquí tenemos más amigos que se van uniendo. Bueno, hoy vamos a cerrar nuestra historia con el libro de El Alquimista, de Pablo Coelho. Y habíamos quedado el día de ayer, que después de todo este recorrido que había venido haciendo Santiago, Santiago, por fin había llegado a ver las pirámides de Egipto. Al fin se había encontrado con este sueño y con este tesoro. Y le había dicho a su corazón y le había dicho a el alma del mundo, le había dicho que cuando, donde él llegara y allí llorara, ahí iba a estar su tesoro. Bueno, pues él empezó de pronto en esta emoción tan grande de ver las pirámides y de ver todo el recorrido que había realizado para llegar hasta ahí. Bueno, sencillamente empezó a llorar. Y fue cuando cayó en cuenta y se dio cuenta el sitio donde estaban sus lágrimas y ahí empezó a acabar. Y empezó a acabar, 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 tanto que siguió y llegó la noche. Y entonces llegan unos hombres a preguntarle qué está haciendo. Y bueno, sencillamente se dan cuenta que está buscando un tesoro. Así que en ese momento le retiran la pieza. Recuerdan que le había dado el alquimista. Se la quitan. Así que, bueno, él sencillamente en ese momento está sin nada nuevamente. Como le decía el alquimista, ya había perdido dos veces lo que había recogido. Y esa era una tercera vez que perdía lo que tenía. Así que, bueno, Santiago está ahí y se obligaron al muchacho a acabar porque obviamente estos hombres se dieron cuenta de que ahí había algo muy, muy interesante, muy importante. Y bueno, vamos a ver cómo cierra esta historia. Voy a retomar las últimas partes del día de ayer. ¿Qué estás haciendo ahí? Preguntó uno de los bultos. El muchacho no respondió, pero tuvo miedo. Ahora tenía un tesoro para desenterrar y por eso tenía miedo. Somos refugiados de la guerra de los clanes, dijo otro bulto. Tenemos que saber qué escondes ahí. Necesitamos dinero. No escondo nada, repuso el muchacho. Pero uno de los recién llegados lo agarró y lo sacó fuera del agujero. Otro comenzó a revisar sus bolsillos y encontraron el pedazo de oro. Tiene oro, exclamó uno de los asaltantes. La luna iluminó el rostro del asaltante que lo estaba registrando y él pudo ver la muerte en sus ojos. Debe de haber más oro escondido en el suelo, dijo otro. Y obligaron al muchacho a acabar. El muchacho continuó cavando y no encontraba nada. Entonces empezaron a pegarle. Continuaron pegándole hasta que aparecieran los primeros rayos del sol en el cielo. Su ropa quedó hecha jirones y él sintió que su muerte estaba próxima. ¿De qué sirve el dinero si tienes que morir? Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte, había dicho el alquimista. Estoy buscando un tesoro, gritó finalmente el muchacho. E incluso con la boca herida e hinchada a puñetazos, contó a los asaltantes que había soñado dos veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe permaneció largo rato en silencio. Después habló con uno de ellos. Puedes dejarlo, no tiene nada más. Debe de haber robado este oro. El muchacho cayó con el rostro en la arena. Dos ojos buscaron los suyos. Era el jefe de los salteadores, pero el muchacho estaba mirando a las pirámides. Vámonos, dijo el jefe a los demás. Después se dirigió al muchacho. No vas a morir, aseguró. Vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido. Aquí mismo, en este lugar donde estás tú ahora, yo también tuve un sueño repetido hace casi dos años. Soñé que debía ir hasta los campos de España y buscar una iglesia en ruinas donde los pastores acostumbraban a dormir con sus ovejas y que tenía un sicomoro dentro de la sacristía. Según el sueño, si cavaba en las raíces de ese sicomoro, encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido. Después se fue. El muchacho se levantó con dificultad y contempló una vez más las pirámides. Las pirámides le sonreían. Y él les devolvió la sonrisa con el corazón repleto de felicidad. Había encontrado el tesoro. Bueno, ahí termina esta parte del libro, pero no falta el epílogo. Así que nos está diciendo precisamente el final de esta historia, nos refuerza la idea principal. Y es que cuando quieres algo, todo el universo conspira para que lo logres. Y aquí nos están contando de cómo dos personas tuvieron un sueño, bueno, relativamente similar. Y una sí tomó la decisión de caminar por el desierto hasta encontrarlo. Pero otro dijo, no puedo ser tan estúpido para irme tan lejos a buscar un tesoro. Esa persona perdió un tesoro, mientras que Santiago lo había encontrado. Así que, bueno, sencillamente él sonríe. Dice que las pirámides le sonríen porque le están mostrando que a través de ese camino, a través de ese proceso que le había llevado durante el desierto, finalmente encuentra un tesoro. Encuentra un tesoro que es mucho más grande solamente que el oro y tiene que ver con el propósito y con el logro. Sencillamente había alcanzado, Santiago, el haber llegado hasta allí, hasta las pirámides. El haberse dado cuenta que los sueños tienen un propósito y tienen una meta. Así que, bueno, esta es parte de la historia. Y seguramente, no sé si ustedes se lo esperaban o si ya lo habían leído, pues que este iba a ser el final de esta historia. Sin embargo, pues Coelho nos dice un epílogo y dice, El muchacho se llamaba Santiago. Llegó a la pequeña iglesia abandonada cuando ya estaba casi anocheciendo. El psicomoro aún continuaba en la sacristía y aún se podía ver las estrellas a través del techo semiderruido. Recordó que una vez había estado allí con sus ovejas y que había pasado una noche tranquila, aunque tuvo aquel sueño. Está claro para todos que, obviamente, Santiago está volviendo al sitio donde había tenido el primer sueño. El sitio donde había puesto su cabeza sobre aquel libro, recuerdan ustedes, y que había dormido y que se había despertado justo en el momento en que él estaba junto a las pirámides descubriendo el tesoro. Y en ese momento se despertaba y no podía, bueno, saber cómo iba a terminar la historia. Bueno, pues ahora estaba de vuelta nuevamente en España, allí en aquella sacristía donde tantas veces había estado resguardándose con las ovejas y ahora estaba allí nuevamente. Dice, ahora ya no tenía el rebaño, en cambio llevaba una pala consigo. Permaneció mucho tiempo contemplando el cielo. Después sacó el zurrón, una botella de vino y bebió. Se acordó de la noche en el desierto cuando también había mirado las estrellas y bebido vino con el alquimista. Pensó en los numerosos caminos que había recorrido y en la extraña manera que tenía Dios de mostrarle el tesoro. Si no hubiera creído en los sueños repetidos, no habría encontrado a la gitana, ni al rey, ni al ladrón, ni, bueno, la lista es muy larga. Pero el camino estaba escrito por las señales y yo no podía equivocarme, dijo para sus adentros. Se durmió sin darse cuenta y cuando despertó el sol ya estaba en alto. Entonces comenzó a cavar en la raíz del sicomoro. Viejo brujo, pensaba el muchacho, lo sabías todo. No, incluso guardaste aquel poco de oro para que yo pudiera volver hasta esa iglesia. El monje se rió cuando me vio regresar con la ropa hecha jirones. ¿No podías haberme ahorrado eso? No, escuchó que respondía el viento. Si te lo hubiese dicho, no habrías visto las pirámides. Son muy bonitas, ¿no crees? Era la voz del alquimista. El muchacho sonrió y continuó cavando. Media hora después la pala golpeó algo sólido. Una hora después tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas. También había pedrería, máscaras de oro con plumas blancas y rojas, ídolos de piedra con brillantes incrustados, piezas de una conquista que el país ya había olvidado mucho tiempo atrás y que el conquistador olvidó contar a sus hijos. El muchacho sacó aurín y tumín del zurrón. Había utilizado las piedras solamente una vez, una mañana en un mercado. La vida y su camino estuvieron siempre llenos de señales. Guardó aurín y tumín en el baúl de oro. Era también parte de su tesoro, porque le recordaba a un viejo rey que jamás volvería a encontrar. Realmente la vida es generosa con quien vive su leyenda, pensó el muchacho. Entonces se acordó de que tenía que ir a Tarifa para dar la décima parte de todo aquello a la gitana. ¡Qué listos son los gitanos! Se dijo. Tal vez fuese porque viajaban tanto. Pero el viento volvió a soplar. Era el levante, el viento que venía de África. No traía el olor del desierto ni la amenaza de invasión de los moros. Por el contrario, traía un perfume que él conocía bien y el sonido de un beso que fue llegando despacio, despacio, hasta posarse en sus labios. El muchacho sonrió. Era la primera vez que ella hacía eso. Ya voy, Fátima, dijo él. Bueno, y ahí termina nuestra historia del alquimista, que seguramente para quienes la escuchan por primera vez es maravillosa y para quienes ya la habíamos leído, creo que nos seguimos fascinando con ella. Y bueno, la gran lección que nos quiere dar aquí es que muchas veces estamos buscando el tesoro teniéndolo dentro, o sea, teniéndolo tan cerca. Y la gran lección de este libro es ese, o sea, siempre hay que seguir los sueños, siempre hay que seguir lo que nos están mostrando. Por supuesto, a veces tenemos que ir muy lejos, tenemos que caminar por desiertos, tenemos que pasar muchísimas pruebas para darnos cuenta que el tesoro está más cerca de lo que nosotros creemos. A veces estamos buscando afuera lo que tenemos adentro, el verdadero tesoro. Y por eso es tan importante esta historia, porque sí, por supuesto que encuentra un tesoro en monedas, en riqueza, en abundancia, y bueno, un tesoro muy importante. Sin embargo, lo que nos está mostrando esta historia es la importancia que tiene. Primero, seguir los sueños. Segundo, que cuando los sueños los seguimos, sin importar lo que esté ocurriendo, sin importar los obstáculos y las dificultades, incluso como dicen los ladrones, las personas que a veces perderlo todo por estar persiguiendo ese sueño, pues finalmente vamos a conseguirlo y va a ser maravilloso el resultado. También nos ha hablado en esta historia Pablo Coelho de que el amor nunca puede ser un obstáculo para conseguir los sueños y para conseguir la leyenda personal. Siempre va a estarnos esperando el amor cuando tomamos la decisión decidida de seguir la leyenda personal. El amor no puede ser tan frágil, el amor no puede ser así de sencillo y esto nos lo valida también al final cuando dice que Fátima le envió un beso, porque Fátima seguramente sintió que él, su amado, ya había conseguido su leyenda personal y había encontrado el tesoro. Un tesoro que, como les digo, no tiene que ver solamente con el dinero, sino que había encontrado que en el lugar más maravilloso donde había partido, donde había nacido, donde era su origen, ahí era donde estaba el tesoro. Y lo que nos quiere, esta simbología maravillosa, lo que nos está mostrando, siempre es eso, un tesoro que cada uno a veces perseguimos afuera, pero que está muy, muy interno, muy adentro de nosotros. Así que el verdadero oro lo tenemos cada uno aquí y hemos hablado en muchos momentos de la importancia de activar el corazón, de activar y de trabajar con la intuición más que con el cerebro, de pensar, de actuar y de tomar decisiones frente al tema, no solamente con la mente, sino con el corazón. Bueno, pues aquí nos está diciendo claramente que es muy, muy importante devolverlos a seguir y él está diciendo qué inteligentes son los gitanos, seguramente porque viajan mucho. Y es que efectivamente el recorrer un camino nos enseña a aprender muchas cosas, nos enseña a abrir la mente y abrir el corazón. Y creo que los viajes que cuando se hacen incluso fuera del país y no necesariamente porque es el salir a otro país, sino el abrir la frontera, el conocer otras personas. Recordemos que Santiago al inicio de esta historia tenía cierta aversión por los moros. Recordemos que también en la historia nos está hablando de Santiago, un nombre muy tradicional en España y que corresponde precisamente al nombre de aquel, digamos, patrono de España que es conocido como el Matamoros. Santiago Matamoros, como yo les he venido contando, es el patriarca o el patrono mejor de España y que representa precisamente a Santiago, el discípulo cercano de Jesús que fue invocado en algún momento a través de sus cenizas y todo esto por un rey, un rey para salvar a España de la invasión de los moros. Por eso se llama Santiago Matamoros y por eso el nombre de este escrito para mostrarnos cuán arraigado estaba en España esta persona, cuán cerca del origen de esa Andalucía era Santiago. Sin embargo, tomó la decisión de aventurarse en tierras extrañas y terminó enamorándose de una mujer mora, de una mujer que lo conquistó desde el primer momento en que la vio y bueno, ahora, como dice él, el levante ya no le significaba lo mismo porque es la transformación del amor. Ya cuando consigues los sueños o cuando estás trabajando tras de ellos y cuando trabajas con amor, ya no significan las cosas lo mismo. Entonces, ese también es parte de esta simbología que nos está diciendo. Ya el levante no significa la invasión de los moros. Ya el levante no huele a muerte. Ya el levante ahora huele a los besos de su amada Fátima, a los besos de al perfume de ella, ¿no? Ya le inspira otra cosa. Y seguramente esta transformación tiene que ver, pues, por supuesto, porque recorrió el desierto, anduvo con moros, anduvo con árabes e incluso un momento en el libro que nos estuvieron diciendo que ya Santiago pareció un moro más. Recuerden que cuando el inglés lo ve, sencillamente cree que es un moro, cree que es un árabe porque por su vestimenta, porque ya hablaba el idioma, pues, sencillamente ya pareció uno más de ellos. Y eso hace parte del proceso de la leyenda, soltar también todos esos prejuicios que a veces tenemos sobre las personas o sobre las cosas, sobre los demás, incluso a nivel cultural. Miren que nos está mostrando este libro El Alquimista dos visiones del mundo, dos religiones totalmente diferentes en teoría, que son la religión católica, muy arraigada en España y en Andalucía, y bueno, la religión, realmente la musulmana, la guiada por el Islam, que tiene que ver con toda esta tradición del desierto y de los hombres árabes. Entonces, nos está mostrando dos vertientes, pero como esto definitivamente pasa a un segundo plano cuando se está tratando de buscar los sueños, cuando se trata del amor, cuando se trata de sobrevivir al desierto. Así que, bueno, creo que Santiago transforma esa visión de lo que es la vida mora, de lo que es el desierto, de lo que son los hombres árabes que tenía muchísima versión por ellos. Así que, bueno, vamos encontrando en este libro muchísimos ejemplos y muchas cosas maravillosas de este proceso. También nos está hablando del alma del mundo cuando nos dice que aquel hombre que lo instigó allí cerca ya de las pirámides, dice que él había soñado en ese mismo lugar con la sacristía, con el lugar donde pastores llevaban ovejas y donde había al pie de un psicomoro un tesoro y que él no iba a ser tan tonto como para ir a buscarlo. Bueno, pues ahí también nos está hablando del alma del mundo. A veces tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que tan cerca está el tesoro. Así que, bueno, ahí también vuelve y ahí nuevamente esa conexión, esa relación del alma del mundo, ese mensaje porque le está diciendo a él tú sí viniste a buscar el tesoro, tú sí seguiste la leyenda personal y tú sí te mereces saber dónde está el tesoro y de volverte a encontrarlo porque Santiago sabía muy bien de qué sitio le estaba hablando este hombre. Algo que para mí me causó mucha curiosidad cuando yo leí este libro es que al final él se regresa desde las pirámides primero a buscar el tesoro y aún no ha pasado por Fátima. Uno diría, pero si viene desde tan lejos con las pirámides, desde las pirámides hasta España, ¿por qué no pasa por Fátima y se la trae hasta España? Bueno, la historia nos está diciendo precisamente que primero consigues la leyenda personal y que definitivamente las personas que amamos, los vínculos que construimos son importantes para compartir, pero la leyenda personal es personal, como dice el nombre, es única, es innata, o sea, uno podría decir pero ahora le toca devolverse otra vez. Bueno, pues eso es lo que nos está mostrando a través también de esta historia de que él no pasa por Fátima antes de ir nuevamente al psicomoro o devolverse a la sacristía en Andalucía, sino él pasa derecho a buscar presencialmente el tesoro y es ahí ya cuando encuentra el tesoro es que se va a ir a buscar a Fátima. Así que a veces nosotros en la vida somos muy acelerados, yo creo que nosotros queremos todo así rápido y quizás si me lo preguntan pues yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera ido primero por la persona y luego ahí se me hubiera ido para Andalucía, pero definitivamente él tenía claro que tenía que primero encontrar la leyenda personal y ese tesoro. El tesoro como les digo que en este caso es físico, que en este caso es una riqueza material, pero que en la vida real tiene que ver con algo mucho más grande y es poder encontrar realmente esa energía, ese oro que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Así que bueno, esta es la historia que hemos venido siguiendo durante estos días, hoy es nuestro día 19 de seguir esta historia maravillosa y bueno, ojalá que les haya gustado a cada uno de ustedes esta leyenda tan impresionante, para mí es uno de los libros más lindos y en lo personal quiero decir que hace muchos años lo había leído, hace cerca de 25 años y en ese momento me enamoré y yo quería ir hasta las pirámides de Egipto y bueno, en algún momento lo puse allí en mi mapa de sueños y yo dije yo tengo que ir a ver esa majestuosidad de las pirámides y bueno, y encontrar mi tesoro personal. Sin embargo, la vida bueno, nos va llevando por los caminos, a veces nos dejamos llevar por las historias, por las situaciones, por las circunstancias y a mí se me había olvidado, a mí se me había olvidado no el ir a Egipto, ahí lo tenía, ahí lo tenía siempre de recordatorio y yo lo tengo sobre mi cama un mapa de sueños que todos los días y todas las noches veo. Así es que está cubriendo allí mis sueños y mientras duermo pues también está ese proceso de inspiración. Así que las pirámides no se me han olvidado, pero sí se me ha olvidado la motivación, sí se me ha olvidado esta historia de la búsqueda del tesoro y de la leyenda personal. Sin embargo, creo que la vida se encarga de retomarla, ¿no? De decirnos ya es el momento y yo creo que pasa como Santiago, como el recorrido que hizo Santiago. Muchas veces uno tiene dudas, muchas veces uno se quizás frena en esa carrera, quizás uno se desvía del camino y como en el GPS que uno empieza a dar una serie de vueltas, pero finalmente está allá el foco. Así que finalmente yo digo que empecé mi proceso nuevamente de preparación y como le ocurre a Santiago, pues como que empieza uno nuevamente a acercarse a un tema, a un espacio y es como si hubiera ido a la tienda de los cristales. Para mí es como si hubiera ido en un momento dado a la tienda de los cristales y durante ese proceso que se me había quizás borrado o quizás había visto que no estaba tan cerca esa meta, pues sencillamente lo había dejado pasar y me había concentrado en vender cristales, me había concentrado en hacer crecer la tienda de cristales como le pasó a Santiago y un día incluso considere no seguir en ese proceso, así que a veces bueno, la vida nos pone en esas pruebas y definitivamente luego retomo mi proceso de desarrollo personal a veces por las crisis como pasa con Santiago que fue robado en la plaza y en ese momento en el mercado quizás uno abatido cada quien bueno, seguramente están comprendiéndome la historia cada quien tiene un momento de abatimiento y un momento en que estamos desolados y decimos pero como si estoy trabajando en esto como es posible que me pasen que me roben que me quede sin nada que esté en un lugar pues puede que no fuera realmente un lugar extraño pero casi que uno se siente extraño cuando le ocurren esa serie de cosas y esas crisis en la vida bueno, pues así fue y creo que el haber retomado la leyenda personal finalmente un día me llevó hasta las pirámides y ahí encontré mi tesoro mi tesoro que me devolvió nuevamente así como a Santiago a esta tierra por supuesto colombiana pero a encontrar por supuesto ese tesoro más grande y a reconocer digámoslo así a reconocer lo maravilloso y lo excelso de la vida y bueno ha sido todo este proceso lindísimo que he venido siguiendo ahora con mi marca y yo siento que cuando arranqué con la marca cuando arranqué este proceso hace seis años prácticamente que tomé la decisión de retomar este proceso de desarrollo personal luego viene la creación de la marca hace cerca de tres años y duré un tiempo allí como en ese proceso de acomodación como que va uno acomodándose como que va uno proyectando esta marca y bueno finalmente hace un año yo creo que fue como un boom cuando tuve una serie de revelaciones allí en Egipto pues me permitió como que fue el punto de expansión y como lo dice Santiago fue como la el momento de llanto y también de alegría un momento de llorar de explorar pero también de sonreír de darme cuenta que había algo maravilloso y que todo ese camino que había recorrido pues valía la pena así que bueno a partir de ahí hace un año creo que fue un plus para mi marca y para este proceso que vengo siguiendo y yo quisiera que muchísimas personas puedan vivir esa experiencia maravillosa no solamente de ir a las pirámides de Egipto sino de poder encontrar ese tesoro de poder sentir que el corazón se expande de poder sentirse conectados con la fuerza divina y poder por supuesto empeñarse en su leyenda personal saber que a partir de ahí ya no hay nada que los pare ni hay nada que los detenga así que bueno esa es mi experiencia también un poco creo que por algo se seleccionó este libro en el club de cine, música y letra porque necesitaba revisar necesitaba verificar y chulear quizás el proceso que he seguido y que espero que muchos de ustedes ya hayan alcanzado y quienes no lo hayan logrado aún ánimo porque yo sé que la leyenda personal de cada uno es maravillosa la leyenda personal es diferente cada uno quizás tenemos una leyenda muy diferente pero lo importante es seguirla hasta lograrlo así que bueno esa es parte de mi historia también un poco interpretando y los aprendizajes yo siempre les digo que en el club busco mucho compartir mis aprendizajes quizás para algunos los compartan plenamente quizás para otros no y pues les invito siempre a tomar lo que mejor les sirva para su vida sé que algunas personas que me están viendo han tenido acercamientos también con estas culturas ancestrales maravillosas que definitivamente nos conectan cuando vamos a estudiar o estamos en un lugar de estos de tradición ancestral seguramente nos encontramos con una esencia diferente y nos permite retomar lo que es la verdadera esencia de la vida lo que es la verdadera energía de esta madre tierra y de este alma del mundo espero que les haya gustado muchísimo y yo los invito bueno el próximo jueves voy a compartirles la entrevista que yo les decía de Oprah Winfrey yo había calculado que de pronto terminábamos de aquí al jueves sin embargo bueno hoy terminamos un poquito antes pero les voy a compartir esta entrevista de Oprah Winfrey con con Paulo Coelho que definitivamente habla de cosas maravillosas y nos habla de la importancia de algo que yo he venido trabajando también y es el proceso de la alegría de lo importante que es podernos gozar ese camino por el desierto de poder comprender que a veces tenemos obstáculos tan difíciles pero que son tan importantes precisamente para aprender cuando llegamos a la meta cuando llegamos a esa etapa de encontrar el tesoro darnos cuenta que el tesoro no es el resultado final sino es todo ese camino que se ha recorrido hasta llegar allí entonces bueno pues quiero agradecerles el que hayan estado muy atentos con este libro del alquimista y también invitarles que mañana habíamos dicho que vamos a continuar con el libro de El Principito ahí también en El Principito vamos a compartir una película que es lindísima que es muy bella el libro de El Principito para mí pues también lo leí hace muchísimos años y cuando lo volví a leer ya más grande dije wow yo no me da cuenta tampoco de muchas cosas que se me han pasado claro a la edad de 10 años cuando lo leí era pues diferente y creo que para muchos así igual nos ha ocurrido y es un libro que seguramente hay que leerle siempre a los niños a los adolescentes y hay que leerlo ya adultos porque cada en cada etapa de la vida pues nos va mostrando diferentes cosas y nos va diciendo este hombre Antonio de Sainz que es un hombre que admiro muchísimo que he tenido la oportunidad de encontrar algunas citas de él adicionales a las que tiene el libro El Principito y que admiro muchísimo porque fue un aviador que estuvo allí en la guerra que estuvo realmente pilotando un avión en ese momento tan crudo que tuvimos en el siglo XX a través de las guerras que se libraron así que bueno he tenido la ocasión como les digo de leer algunas anotaciones de sus libros de sus diarios y a veces me gustaría encontrar muchísimas cosas más porque definitivamente tiene mensajes que son muy profundos y muy llenos de sabiduría así que bueno mucha mucha gracias mañana entonces continuamos con el libro El Principito el jueves van a recibir el video igual de de la entrevista a Oprah Winfrey ya también les conté al inicio de la invitación para el encuentro holístico mañana que lo sigan viendo y también de la inscripción al evento gratuito de Camino al Autoconocimiento les aseguro que va a estar lindísimo y de verdad que únanse me encantaría poder contar con cada uno de ustedes en ese evento gratuito en esa actividad de Camino al Autoconocimiento y de que puedan conocer un poquito de lo que es la sabiduría del Enneagrama y de cómo lo vamos a integrar con el Mindfulness y la meditación así que bueno los dejo espero que les haya encantado este libro como me encanta a mí y nos vemos mañana con el libro de El Principito esta mañana y nos vemos en el próximo